El Apostolado del Rosario Infamilia te da la bienvenida a este espacio mes de la Madre de Dios, en el que juntos vamos a ofrecer nuestra oración, meditación y florecía del día a nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo. Iniciamos juntos con la oración inicial. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente. Amén. Día noveno. Si alguna vez perdéis la claridad de la luz, recurrid siempre al buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Pues es el que entra por la puerta de la fidelidad a la doctrina de la iglesia. El que no se comporta como el mercenario que viendo venir al lobo desampara las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. Mirad que la palabra divina no es vana y la insistencia de Cristo. ¿No veis con qué cariño habla de pastores y de ovejas, del redil y del rebaño? Es una demostración práctica de la necesidad de un buen guía para nuestra alma. Si no hubiesen malos pastores, escribe San Agustín, él no habría precisado, hablando de lo bueno. ¿Quién es el mercenario? El que ve el lobo y huye. El que busca su gloria, no la gloria de Cristo. El que no se atreve a reprobar con libertad de espíritu a los pecadores. El lobo coge una oveja por el cuello. El diablo induce a un fiel a cometer adulterio. Y tú callas, no repruebas. Tú eres mercenario. Has visto venir al lobo y has huido. Quizá él diga. No, estoy aquí, no he huido. No, respondo. Has huido porque te has callado y has callado porque has tenido miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ejemplo del día María Torre de David Fuerte como la Torre de David, que defendía a Jerusalén y de la cual estaban colgados mil escudos protectores para que los que se sintieran atacados pudieran defenderse debidamente. Torre colocada sobre la roca de Sion, torre inexpugnable. Tú, María, sola eres más poderosa que todos nuestros enemigos juntos. Tú estás siempre dispuesta a defendernos y proporcionarnos los medios para resistir antes que salir huyendo a los enemigos del alma. Nosotros, Madre Santísima, somos débiles. Estamos expuestos a ser derrotados y el enemigo ataca sin cesar y a cada momento perdemos posiciones. Pero tú estás colocada en lo más alto, como celestial sentinela, para descubrirnos a nosotros el camino para vencer al enemigo, porque para él resultas terrible como un ejército en orden de batalla. Eres la eterna defensora de la Iglesia, Señora Nuestra. Sigue defendiendo nuestra debilidad. Que nos sigas avisando de los peligros que se aproximan. Que sigas protegiendo nuestros lados flacos, nuestra falta de fe, de entusiasmo, de valor y de visión sobrenatural. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Dios. de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oración final Préstame madre tus ojos para con ellos mirar, porque si por ellos miro nunca volveré a pecar. Préstame madre tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar. Préstame madre tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame madre tus brazos para poder trabajar, que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame madre tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame madre tu hijo para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Préstame madre tu manto al cielo. El apostolado del rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este mes de la Madre de Dios. Juntos hemos ofrecido, como todos los días, nuestra santísima madre de Dios y reina del cielo. Te invitamos como siempre que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos. Hagamos realidad que familia que reza unida permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Frases que nos decía nuestro querido y venerado Padre Patrick Peyton. Te avisamos que el día de hoy hemos transmitido temprano, ya que el fluido eléctrico se va a cortar en cualquier momento aquí en nuestra zona. Por ello hemos decidido adelantar un poco la hora de transmisión, para que tú puedas tener esta reflexión en el momento que tú desees. Te invitamos también a que nos acompañes el día de hoy. A partir de las 2 de la tarde estaremos esperando el retorno del fluido eléctrico para poder transmitir la novena a nuestra querida hermana Sorana de Los Ángeles Montiagudo. En este último día de novena, ya preparándonos para las vísperas. Y por supuesto a las 5 de la tarde, el rezo del Santo Rosario. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor. Por supuesto, antes de olvidarnos, te invitamos a que hoy sábado Mariano nos acompañes en la emisión del programa radial María Mujer Fuerte. A partir de las 7 de la noche, en Radio San Martín, si te encuentras en nuestra ciudad de Arequipa. Y también a través de nuestra página de Facebook, Apostolado del Rosario y Familia Arequipa. Hoy tendremos un especial hermoso dedicado al bautismo del Señor, la clausura de la Navidad y por supuesto para conocer a Sorana de Los Ángeles Montiagudo. No te lo pierdas. Con los hombres Cristo nos redimió, conviviendo con los hombres Cristo nos redimió. En silencio le seguía Madre del Salvador. En silencio le seguía Madre del Salvador. Él murió luchando por el amor, a los pobres del pueblo les ofreció su verdad. El amor venció a la muerte, Cristo nos redimió.